La noticia originada en Afganistán que pronto dejó de hablarse ocurrió en 2013, pero aún persisten las dudas sobre la veracidad del descubrimiento, que de ser cierto, el tiempo transcurrido denota el ocultamiento total de un hallazgo que podría haber cambiado la historia de la humanidad y que como es habitual en este tipo de descubrimientos, las potencias del mundo y los grupos secretos que dominan los hilos del planeta están siempre involucrados. El caso del monte Boucheshi, la galería hiperbórea o el tesoro supuestamente quemado de las cuevas de los tallos son prueba fehaciente de lo que decimos. El caso de hoy es otro de esos ejemplos. El Vimana hallado en el desierto afgano, tecnología de un remoto pasado al descubierto, nuevamente ocultado al público. Esto es, contacto con la ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. La poca información del que disponemos nos habla de que un pelotón de ocho soldados estadounidenses descubrieron un raro aparato en una cueva, pero poco después los efectivos desaparecerían sin dejar rastros. La información se logró filtrar a pesar de los cercos mediáticos sobre los secretos más estrictos de las diferentes potencias del planeta sobre los temas negados y ocultados al público en general, como ovnis, experimentos genéticos, pactos con extraterrestres, creación de naves con materiales alienígenas, etc. Sin olvidar del conocimiento que estas potencias tienen de la llegada de seres de otros mundos en el pasado remoto y presente de la Tierra y sobre lugares que ellos ya saben que poseen aparatos o artefactos de origen desconocido. Todo lo que decimos ya nombrado y mostrado por nosotros hasta el cansancio en este mismo canal. Recordemos que sus anteriores bases de misiles y de refugio nuclear fueron convertidos en gigantes bases de seguimiento con pantallas enormes de lo que sucede alrededor del mundo. Para un accionario inmediato al lugar donde ocurre algo anormal y que requiere extracción rápida, silencio de radio, prohibición de ingreso a las personas comunes, incluso a funcionarios o investigadores locales, ya sea el país que fuese. Como se dice comúnmente, una carta blanca que poseen para hacer lo que quieran en el punto geográfico ya sea este en tierra o agua del mundo. Así se manejan, así borran toda evidencia, así amenazan y matan a quien sea, si es necesario. Hay pruebas de ello. En el caso de hoy es un tema que deja al descubierto la existencia de aparatos voladores vistos por antiguas civilizaciones. Esa antigüedad principalmente india, donde se hablan de vimanas, carrozas de fuego que surcaban los cielos en especial en zonas de la Asia actual. La literatura clásica asiática se ha encargado de publicarlas, pero la realidad nunca ha mostrado nada o descubierto algo sobre ellas. Hasta ahora, la noticia del Vimana de Afganistán fue rápidamente ocultada, con la misma rapidez con la que fue conocida. Pero eso no impidió saber algo. El hecho, porque de eso se trata, tuvo un desenlace fatal, o por lo menos inexplicable, ya que los soldados involucrados desaparecieron en la cueva. Solo sus pertenencias se fueron halladas, nada más. Hasta hoy no se sabe qué les pasó a los militares estadounidenses. Un informe filtrado del 2013 por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, destinada para el presidente Vladimir Putin, se refería a un intrigante descubrimiento en Afganistán que llamó la atención, hasta que todo desapareció en una gran nebulosa. Mientras se efectuaba una operación exploratoria en una zona semidesértica, ocho soldados de las fuerzas de ocupación estadounidenses en aquel convulsionado país, se toparon con algunos extraños signos en una cueva. Una vez dentro, el equipo militar encontró rastros de la tecnología que en última instancia les condujo a un antiguo Vimana. Aquellos dispositivos que utilizaban los llamados dioses en tiempos pretéritos, y que fueron detalladamente descritos en las epopeyas en sánscrito de la India Antigua. Lamentablemente, el final tendría un cierre fatal. Los soldados desaparecieron, y el Vimana también. Los efectivos nunca regresaron de la cueva. Como decíamos, el equipo de grabación y aparatos de comunicación que llevaban fueron hallados, pero sus cuerpos no. Después de esto, algunos líderes mundiales, incluso el presidente estadounidense de entonces, Barack Obama, y la canciller alemana, Angela Merkel, fueron a la región afgana que siempre están vuelta en guerras civiles, para presenciar en el lugar el descubrimiento. Pero ya todo había sido silenciado. Lo que se conoció fue gracias a la filtración de la que nombramos anteriormente, la agencia rusa. El informe vincula el hallazgo de este antiguo dispositivo volador a la visita sorpresa de los máximos líderes del mundo occidental, tal como pasó hace algunos años en la Antártida, donde debido a un descubrimiento de estructuras extrañas de una supuesta civilización desconocida, muy antigua, líderes y personajes mundiales la visitaron. Como el ex jefe de campaña de Hillary Clinton, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill, y el primer astronauta en llegar a la luna, Buzz Aldrin, quien dicho sea de paso sufrió una descompensación cuando la visitaron. El Vimana encontrado en Afganistán se cree que tendría al menos 5.000 años de antigüedad. Según se supo, tenía un escudo de energía protector que mantendría raya a aquellos que trataran de extraerlo de la cueva. Los investigadores que visitaron el encubierto sitio más tarde describieron el hallazgo como un Vimana encerrado en una cápsula de tiempo, y reconocieron que la desaparición de los ocho soldados extranjeros se relaciona directamente con este descubrimiento antiguo. Lo que nunca se pudo saber por ahora es qué pasó con el aparato, y mucho menos cuánto se pudo avanzar en el análisis de su tecnología, materiales de construcción, y si es que se llegó a encender y o volar el mismo. Descripción del Mahabharata, de acuerdo con los relatos antiguos en la apopeya sánscrita, un Vimana mide 12 codos de circunferencia con 4 ruedas sólidas. El que encontraron tenía 6 metros cuadrados. El texto hindú también describe el mecanismo ofensivo colocado en el Vimana, que incorpora misiles ardientes y otras armas mortales, que se activan a través de un reflector circular que produce un rayo de luz, que cuando se centra en cualquier punto biológico o no, lo consume inmediatamente con su poder. Por lo tanto, ¿podría ser que esta fuerza de desintegración del Vimana haya sido el responsable de la misteriosa desaparición de las tropas de Estados Unidos? Los Vimanas en textos antiguos. Se cree y considera que los textos antiguos descubiertos en la región del Tíbet son parte de una colección mucho más grande de los antiguos escritos sánscritos, que describen los antiguos Vimanas y los diferentes sistemas de propulsión utilizados por aquellos habitantes de la región. Existen numerosos textos antiguos que describen los Vimana y su capacidad de viajar no solo por todo el planeta, sino que también al espacio exterior. Una afirmación que es casi una obviedad para muchos científicos e investigadores que se han dedicado a estudiar en profundidad el tema. Por eso no se extraña este hallazgo. El Saramangana Sutradhara es una obra enciclopédica acerca de la arquitectura clásica hinduista, Vastu Sastra, escrita en sánscrito en uno de los dialectos más antiguos de la Tierra, por el rey Paramara, Boja de Dar, quien vivió entre el 1010 y el 1055 después de Cristo. En 83 capítulos se tratan de temas como planeamiento urbanístico, arquitectura de casas y templos, escultura decorativa y mudras, las diferentes poses de manos y las piernas, los cánones de la pintura artística y un capítulo especial, el 31, dedicado a las máquinas. Los versos sobre la existencia de las Vimanas en el respectivo texto original abarca solo seis partes, del 95 al 100 del capítulo 31, en las que mencionan vimanas con forma de pájaro, pero sin mencionar en absoluto ningún tipo de fuego o propulsión. Los siguientes siete versos, del 101 al 107 del mismo capítulo 31, mencionan sin detalles un tipo de máquinas que se podría usar como guardianes de palacios, también vistos como robots. ¿Fue quizás Oroastro el dueño del aparato encontrado en Afganistán? Se pudo confirmar en el tiempo que los escritos antiguos que se hallaron dentro de la cueva afgana, aseguran que este aparato volador conocido como Vimana, pertenecía a un gran líder religioso de la antigüedad. Así, su propietario no sería otro que el gran profeta mesopotámico Oroastro, fundador del Zoroatrismo y religión oficial persa y sus subdivisiones distantes. Este gran vidente vivió en la parte oriental de la meseta iraní en el siglo X antes de Cristo, pero la religión que lleva su nombre no fue reconocida por la historia moderna hasta el siglo IV antes de Cristo. Por lo tanto, el Vimana hallado en el interior de la cueva afgana por soldados estadounidenses podría bien haber pertenecido a este líder religioso, lo que explica el mecanismo de defensa que posee. Una muestra de la alta tecnología que poseían este tipo de civilizaciones en el pasado remoto del planeta Tierra. Hace poco tiempo, un grupo de investigadores chinos se encontraron con lo que parecen ser planos para la construcción de naves espaciales, utilizando métodos de propulsión antigravitacional. El presunto manuscrito escrito y fechado en el siglo IV antes de Cristo fue descubierto en Lhasa por investigadores chinos. Muchos creen que estos antiguos documentos, ahora en posesión de los chinos, traspasará las fronteras de la ciencia moderna y reescribirá la historia, si lo permiten. Cosa improbable, ya que hasta hoy no sabemos nada de ello. Pasaron 11 años, por lo que creemos que nuevamente, eso sí, confirmaría lo que nosotros decimos siempre, que se sigue y seguirá ocultando información a la gente. Esto fue contacto con la ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.